vamos rumbo a los 200 mil suscriptores pero si eres uno de los que ha descubierto el canal por vez primera te cuento que comenzamos con este pero ya tenemos el otro canal de neody santos tenemos de radar 3.0 tenemos donde se cae el show nuestro programa de radio con su propio canal de youtube y este crecimiento ha sido posible gracias a la acción que tú estás a punto de hacer suscribirte activar la campanita y compartir nuestros contenidos gracias de antemano se ha pisado el acelerador en la política dominicana presten atención porque es tiempo de hablar del primer gran escándalo quizás de corrupción de este gobierno si lo acabas de escuchar muy bien olvidémonos del tema de la lotería olvidémonos del tema de miguel ortega porque a decir verdad aquello es algo algo simple algo quizás casi hasta trivial que para muchos no erróneamente se podría catalogar como un chisme de patio pero lo que vamos a comentar ahora es sin dudas el primer gran escándalo del gobierno dada la cifra que involucra estamos hablando de 450 millones de pesos que no es poca cosa una cifra que le cambia la vida a una familia de clase media y a cualquier empresa y yo sorpresa de la vida que este bendito escándalo tiene que ver otra vez con punta catalina si punta catalina ocasionándole problemas a danilo medina y a luis abinader también y usted estará diciéndose pero canta neodis hijo mío canta ese show de 450 millones de pesos pues eso voy a comenzar a hacer tiene que ver con los geosintéticos punta catalina habría contratado el suplir los geosintéticos durante el año 2017-2018 en este caso un geosintético en específico que tiene la función de ser impermeabilizante para impedir que los contaminantes de la planta bajen al subsuelo ustedes saben que entre otras cosas en el subsuelo nos encontramos con las famosas aguas subterráneas que lo ideal es que no deberían verse expuestas a ningún proceso de contaminación es por eso que cuando se va a hacer un cementerio uno de los estudios que se hace es el de verificar en la un poco un poco más abajo en la profundidad de ese terreno para determinar que no haya aguas subterráneas que puedan ser contaminadas con el proceso de entre otras cosas putrefacción de los cuerpos en descomposición pues bien eso es exactamente lo que estaría volviendo a subcontratar punta catalina ese geosintético para impedir la contaminación del subsuelo pero el detalle está en que aparentemente se habría quebrantado violado la ley los protocolos de compras y contrataciones por el hecho de que la adjudicación de ese jugoso contrato de 450 millones de pesos y disculpe que reitere la cifra pero es que digo otra vez no es poca cosa ese contrato se le adjudicó a una empresa dominicana lo cual déjenme decirles que no está nada mal porque yo soy pro productores locales la empresa antonio ph los mismos de la mítica ferretería dominicana h y a mí en particular sigo diciendo que eso no está mal el problema de quienes están denunciando esto como algo irregular es que las demás empresas digamos perjudicadas con esta contratación aluden a que es irregular y violatoria porque se hizo bajo el esquema de exclusividad pero ocurre que según las mismas normativas de compras y contrataciones para tú verte beneficiado por parte del estado por un bien o servicio que sea exclusivo tiene que ser únicamente tú en república dominicana quien brinde ese servicio y el gran detalle es que dicen estas empresas que se están quejando de esto que eso es mentira y prueba de ello es que ellas también dan ese servicio pero el problema podría quedarse en el patio y la cosa no podría pasar de ahí y como estamos en república dominicana y todos nos conocemos pues quizás se lo hubiese buscado un bajadero pero el gran problema señores es que hay una empresa internacional metida en la colada y es esa empresa la que está llevando la voz cantante en nuestro país y amenazando con llevar el tema a nivel internacional esgrimiendo lo que acabo de exponer que es mentira que la empresa antonio ph sea la única que pueda suministrar en república dominicana ese geosintético y que de hecho de hecho actualmente punta catalina tiene en sus almacenes muestras de ese geosintético lo cual sería la prueba de que antonio ph no es la única empresa operando con esto exclusivamente en nuestro país pero aquí tengo me permiten que tengo aquí el nombre de la empresa que está que está protestando la empresa internacional que está representando a los suplidores locales que le compran a ellos y esto está pasando así porque dicen ellos que los suplidores locales las otras empresas tienen miedo a sufrir represalias del gobierno y que por eso se escudan en ellos la empresa es prodac la cual es parte del grupo corporativo multinacional becaert ese es el dato la empresa internacional repito prodac que es parte del consejo corporativo multinacional becaert pero ahora porque tenemos que ponerle ya el cherry in the cake producción así que se dice verdad el cherry in the cake tenemos que poner la guinda en el pastel hay un dato que voy a revelar pero se puede quedar así miren esta gente los que se están quejando de esta contratación están diciendo y ellos dicen a sabiendas según plantean de que de que hay una accionista de antonio ph que es la madre de uno de los hijos del consejo unificado de las edes ellos plantean que el asunto anda por ahí yo voy a ser frontal a mí no me desagrada la idea de que la empresa antonio ph sea beneficiada con un contrato de cuatrocientos cincuenta millones de pesos porque repito es una empresa local es una familia tradicional pero de ser de ser como dicen las otras empresas dominicanas también pues ahí hay que hay que hacer algo no sé ahora lo que sí está pasando mientras tanto es que hay una empresa internacional que está amenazando con llevar este tema a otro terreno y por eso es que digo que este es el primer gran escándalo del gobierno uno al que sin lugar a dudas usted verá pronto a leonel fernández por su lado hablando de él y a danilo medina o su equipo por el otro estrujándole eso en la cara al gobierno a luisa benader a raquel arbaje a raquel peña etcétera etcétera porque la cosa señores ya está a este nivel porque la campaña hacia el 2024 por si usted no se había percatado hace rato que ya comenzó www.automobilesrd.com es la forma más fácil en la cual tú puedes conseguir tu vehículo ahora mismo el auto o la yipeta que quieres al precio que te conviene www.automobilesrd.com gente emprendedora de república dominicana que está buscando solucionar de la forma más cómoda e idónea los problemas de la cotidianidad como es el caso de www.automobilesrd.com puedes entrar inmediatamente culmina este capítulo es más hazlo ahora mismo señores nadie consigue un ticket aéreo o una una estadía en un circuito hotelero a un precio más competitivo que viaja tú puedes comprobarlo como también lo hice yo llamando al número que está en pantalla la gente que está en la diáspora o tú en el país si quieres hospedarte o si quieres viajar hazlo a través de viaja tus expertos en confeccionar momentos agradables para ti nunca voy a olvidar ese viaje agradable que hicimos a palmar de ocoa de la mano de viaja tus tú también puedes disfrutar a través de ellos este parece ser un capítulo de revelaciones en impolíticamente correcto atención triple w punto controlando elegido puntocom señores hay un lío y no es de ropa con los periodistas bocina no es necesario que yo mencione nombres de algunos colegas gente que en términos humanos yo admiro porque caramba con todo y todo se han superado tal vez si esa gente hubiese tenido la oportunidad que tuvimos nosotros de hacer dinero directamente de las redes sociales quizás no se hubiesen metido al tema del bocinasco porque como dicen por ahí el hombre es él y sus circunstancias pero ya lo pasado pasado lo que sí que se quedan con la etiqueta de bocinas aunque también digo caramba al menos han sido honestos algunos para ponerle claro a todos en qué bando político están que eso tampoco yo lo veo mal lo que veo mal es que el partido político en cuestión el que sea siempre te pide que aniquiles tu aparato crítico y es por esa razón que a mí no me interesa la política dominicana porque si hay algo que me que me place como ser humano es saber que mi sentido crítico obedece sólo a mi criterio que no está empeñado pero ven el detalle es que cuando hablamos de políticos del pld específicamente de su comité político que cometieron el pecado original de convertirse en empresarios y de forjar negocios que le hicieron competencia a la plutocracia conservadora dominicana ese círculo no se cerró ahí porque ese modus operandi se extendió a algunos periodistas bocinas y se entendía que con la llegada del gobierno del cambio ellos también se verían afectados porque esos negocios cesarían pero recuerdan ustedes cuando nosotros a inicio de gobierno hicimos un análisis en el cual pronosticamos que de alguna manera luis abinader o el gobierno tenía que entenderse con las bocinas porque había algunos temas sensibles de estado en los que necesariamente luis abinader no le iba a pichar el juego a sus amigos empresarios por un asunto de digamos un asunto de que hay una faceta política del individuo del empresario que hoy es presidente y que por lo tanto es político esa faceta él está obligado a cumplirla o a seguirla más bien aunque en la práctica en términos 360 él termine siendo más empresario que político pero en esa misma línea resulta que las bocinas han seguido conectadas con el estado con algunos negocios pero esa conexión o la continuidad de la misma se da sobre la base de lo que dije antes de que para ciertos temas puntuales luis abinader necesita o requiere que las bocinas no toquen ciertas teclas y yo les voy a poner una muestra ahora mismo sobre la cual me extenderé en otro capítulo el caso de urbe y jose miguel gonzález cuadra pero lo dejo ahí porque tampoco adelanto que no necesariamente voy a decir nada malo de un empresario trabajador no 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 nada que ver yo simplemente voy a exponer algunas cosas que quiero que me aclaren sobre el tema hoy soy y eso es todo no tenemos por qué estar acusando a nadie de nada pero hay algunas cosas que por el bien de la sociedad por la tranquilidad de todos nosotros y para no estar pensando mal que tienen que aclararse y quedar de la manera más prístina posible pero ese es otro capítulo ahora lo que queda es la revelación de que hay unos cuantos empresarios que se han sorprendido al ver como el presidente ha permitido que dos o tres bocinas sigan cobrando millones de pesos en el estado de publicidad sino contratos en otras áreas recuerden que en el gobierno pasado aunque yo no sé si esto vino de los tiempos de leonel pero amén algunas bocinas armaron empresas constructoras en las que ellos no eran directamente los dueños nominales pero sí de facto para que para obtener o verse beneficiados con obras y esa modalidad superó con creces la colocación publicitaria a un punto tal que que llegó a un nivel en el cual decía no 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 me coloque publicidad porque después la gente hace la conexión dame tal obra y eso lo extendemos lo vamos a extender a un dueño de medios que tiene una constructora y que recientemente se habría visto beneficiado con una adjudicación del gobierno para la construcción de un malecón el de nagua por un monto superior a los dos mil millones de pesos esa cifra en verdad me parece muy exagerada no sabía ignoro desconozco que construir un malecón en nagua pueda costar dos mil millones de pesos pero amén uno nunca sabe estamos en república dominicana así en las cosas para que ustedes vean también a los empresarios el gobierno les hace su cubo